Preocupados e indignados están los residentes de las cuatro torres del condominio Altos del Estero, en Talca. Han sufrido sustracción de especies y desmantelamientos de sus vehículos, dejándolos inhabilitados para el uso. El condominio se ubica en calle 21 Oriente Condocesur. Fue construido para los damnificados del terremoto del 27F. 80 son las familias que viven en el sector. Pero los propietarios viven con inquietud y miedo por los constantes robos en los últimos cuatro meses, dejando más de 20 autos totalmente destruidos e inutilizables. Mayoritariamente los ataques en el estacionamiento se producen entre las 2 y las 4 de la madrugada. Y ya dos veces me han robado. La primera vez me rompieron todas las chapas y me robaron la radio, el neumático, todo lo que yo tenía en el auto. Y la segunda vez me rompieron un vidrio y me robaron la silla del auto de mi hija y la radio que la había comprado nuevamente. Y mis cosas, me dejaron roto el vidrio, me hicieron tirar la guantera, me hicieron tirar mis cosas. La gente que no le roban no se mete, mira por la ventana, si están robando no opinan. Pero las personas que sí nos vemos afectadas ya igual no sabemos qué medidas tomar o qué hacer. Porque si denunciamos no logramos nada y si no denunciamos queda todo igual. En la comisaría Carlos Trupp de Carabineros se registran 19 constancias por robos de vehículos desde el 12 de marzo hasta la fecha. La PDI registra dos denuncias, pero en ambos casos no hay resultados positivos, sin detenidos y sospechosos. Que haya presencia de carabineros, de hecho cuando nosotros tuvimos una situación acá estuvo PDI, pasaba y estábamos bien tranquilos, no había robo nada. Después cuando eso se terminó, comenzaron los rollas, es de casi todos los días aquí, porque se pierden bicicletas, se robaron un auto, lo desmantelaron por allí por el canal, han reventado las chapas de los vehículos, han intentado meterse en los departamentos, han tratado de abrir puertas de los departamentos estando la gente adentro. Entonces uno vive ahí en constante peligro y miedo porque uno no sabe con qué te vas a topar. Los propietarios ya no saben qué hacer, algunos comienzan a vender sus departamentos. Una situación preocupante, miedo en el sector por este fenómeno que en cualquier momento se puede volver a repetir.